Bueno, vamos a hablar de una noticia que sin duda alguna nos tiene triste, sobre todo nosotros dimos ahí algunos pininos en TV Globo. Ayer escuchamos la infausta noticia que su propietario Alejandro Villatoro había tomado la determinación de cerrar definitivamente Globo TV. Había cancelado ya a sus periodistas, ya que era demasiada la carga. Los anunciantes se habían retirado porque no les parecía solo estar apareciendo por las redes. Y esto ha causado tristeza. Hoy oíamos a algunos de sus periodistas decir, bueno, y nosotros estamos marcados. Así que no es en cualquier medio que podemos trabajar. Hoy en la mañana hablé con don Alejandro Villatoro y decía que la planilla es mucho y nosotros no podemos sostener esto. Sin duda alguna Globo TV para gran parte de la población es importante. Ha tenido tristezas. ¿Verdad? El pueblo, yo creo que, pero definitivamente su propietario y muchos de sus periodistas dijeron, mire don Alejandro, nosotros no recibimos pues el apoyo que nosotros esperábamos del pueblo. Quisiéramos que, donde está la móvil de Globo TV, Jonathan, ¿verdad? Porque eso no es lo que les pedimos. Ahí donde está David Romero haciendo media por su, porque se abrieran las instalaciones de Globo. Nosotros sabemos que esto fue, se cerró porque ellos no habían pues tenido un permiso habilitado. Ellos se dejaron que se venciera el permiso y no lo hicieron en forma y tiempo. Pero tenían la capacidad de esperar, de volver a hacer de nuevo la solicitud. No estaba, pero dijo su propietario, no puedo ya sostener la planilla, no puedo ya sostener los periodistas y definitivamente tengo que cerrar. Recepcionados los periodistas pues, porque ellos cuando convocaron aquí a varia gente en Conatel. Bueno, entonces las imágenes de Conatel, Jonathan, que está aquí, las tenemos. Entonces, eso no sé qué es. Estamos hablando de Globo TV, la marcha que hicieron nuestros compañeros de Globo TV. Ahí está su director, David Romero. Y bueno, yo creo que ha decepcionado, David, porque más de un millón de personas decían que iban a llegar ese día Conatel a apoyarlo. Y a la hora, a la hora, miren, nadie llegó. Es que uno por eso no debe andarse confiando. A veces la gente por teléfono es buena para apoyar, pero ya a la hora de la hora no lo hace. Y su director dijo, su propietario, no podemos seguir cargando, es mucho. Y anoche, pues, don Alejandro Villatoro ayer en horas de la mañana tomó la determinación de cerrar definitivamente Globo TV. Sigue funcionando Radio Globo, pero ahí están compañeros que nosotros tuvimos. Nosotros ahí iniciamos nuestros pasos. Don Alejandro Villatoro, una gran persona, una persona que sin duda alguna nosotros queremos mucho. Y siempre seguimos hablando con él, siempre seguimos. Y lamentamos mucho que nuestros compañeros hoy día, pues, ya no tengan trabajo. Y como decían varios ahí, pues, no es en cualquier medio, ¿verdad? Que ellos pueden trabajar. La característica de nosotros es que opinamos. Y en la mayoría del medio, usted da la noticia y no opina. Su opinión a nadie le importa. Y nos tenemos que acostumbrar a hacer eso. Nos tenemos que acostumbrar a dar la noticia y no opinar. Porque usted no va a quedar bien ni con Dios ni con el diablo. Así de sencillo. Por los pobres, por los ricos. Usted dé la noticia. Así nos tenemos que acostumbrar a dar la noticia y no opinar. Porque su opinión a nadie le interesa. Lamentamos mucho realmente el cierre definitivo de Globo TV. ¿Verdad? Y nos unimos, pues, a don Alejandro. Hoy lo llamamos por la mañana. Y él me dijo, no, Pati, yo estoy tranquilo. Mire, no podía. Esa es una carga. Es muy pesado. Y yo no puedo estar sacando de mi dinero. Los anunciantes retiraron su publicidad, ¿verdad? Porque no tienen ningún compromiso con ningún ente político ni nada. Así que retiraron su publicidad. Y ahí acabó ya Globo TV. Pero queda siempre Radio Globo dirigida por el licenciado David Romero.